La Comisión de Organización de la Beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga, hace un llamado a los jóvenes que quieran formar parte del grupo de servidores para la ceremonia del próximo 23 de junio. El sacerdote Óscar González, quien encabeza la Comisión Central, dijo que convoca a unos 500.000 jóvenes para atender a las más de 40.000 personas que esperan tener ese día en el Estadio General Pablo Rojas, del Club Cerro Porteño, en donde se realizará la ceremonia. Este viernes se realizará la primera capacitación en el Santuario Nuestra Señora del Rosario, en el centro de la ciudad de Luque, en donde esperan una gran cantidad de jóvenes. La segunda convocatoria será el domingo 20 de mayo en el Colegio Salesianito, ubicado en las calles Manuel Domínguez y Rojas Silva de Asunción.